Maluma baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas en rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto y si con otro pasas en rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto al tanto y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Después de eso lo siento el impacto El boom boom que te quema es un cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos y tú menos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, somos del padre Y si con otro pasas en rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas en rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto al tanto y lo hacemos otro rato Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas en rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas en rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y siempre que se va regresa a mi No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mi El código secreto, baby No importa el que dirán Somos del para cual Hace lo que hizo el destino, mami auch Día Lévia Día Música Gracias por ver el video